Las aplicaciones móviles de una u otra manera han venido afectando al sector selectivo, por lo que en reuniones que han sostenido con miembros del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua, le han planteado si existe la posibilidad de establecer un mecanismo de regulación de aplicaciones, dijo Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. Tuvimos conversaciones con el director de ICTRAMA, el licenciado Maru Ramuere, viceministro de Transporte, y hablábamos sobre la necesidad de profundizar un poco el proceso de ordenamiento del sector, como una necesidad para la mejoría del servicio, y también de una manera para estabilizar al sector en vista de las circunstancias actuales, el impacto que se está dando por los incrementos en los costos de operación, principalmente por el tema del combustible y los demás insumos que se necesitan para la prestación del servicio, como son las llantas, los lubricantes, baterías, repuestos, etc., que todos han tenido impactos muy altos en el crecimiento de esto. Entonces, se habló con él, se habló también de la posibilidad de ver si se establece algún mecanismo de regulación a este tema de las aplicaciones, porque hay algunas aplicaciones que están trabajando desde afuera, es decir, no tienen oficinas aquí en Nicaragua, no hay manera de que realmente brinden la seguridad que ellos dicen ofrecer, y se estaba revisando para el futuro crear un mecanismo de mejor control a este tipo de cosas. Almendares indicó que dicho sector no tiene mucha expectativa sobre la Semana Santa. Generalmente Semana Santa no es una fecha muy atractiva para el sector, porque más bien la gente se va, ¿verdad?, fuera de la capital, y la mayoría van en buses, van en su propio vehículo, van con familiares, etc., entonces la movilidad del sector es bastante limitada. Los taxis, digamos, en la zona donde se genera la actividad turística, es lo que tiene un ligero incremento en esa fecha, pero en Managua más bien hay un descenso para ese periodo, y pues esperamos que va a ser lo mismo, no creo que eso vaya a cambiar, y más aún pues cuando realmente la actividad turística del exterior, pues no ha dinamizado lo suficiente, entonces se depende más de lo interno. Noticias 12, Darlene Tellez.